Fuertes pies y el aliento van dejando en la grama La energía que llega del hincha que te ama Al unísono coros desgarran sus gargantas Es el triunfo que llega y que ya todos cantan Once mi equipo, once del alma, once siempre once y tardas Once mi equipo, once del alma, once siempre once y tardas Un estadio vibra y grita, las jugadas de once caldas Los golazos de mi equipo, son cuarenta mil almas que cantan Once caldas de mi alma, otra vez sueño y vivo contigo blanco Once caldas, muchas ganas Once caldas, fútbol y almas Once caldas, muchas ganas Once caldas, fútbol y almas Ya salen once caldas, mi equipo del alma Once caldas, muchas ganas Once caldas, fútbol y almas Un hincha loco, loco, loco y su bandera poco a poco Aquí talla la multitud Once caldas, muchas ganas Once caldas, fútbol y almas Pantos sufren al jugar y no pueden anotar Once caldas, muchas ganas Once caldas, fútbol y almas Once caldas de mi alma, siempre sales a ganar Once caldas, muchas ganas Once caldas, fútbol y almas Un, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, tres, cinco, tres, siete, ocho, tres, siete, ocho, tres, siete, ocho. Once mi equipo, once del alma, once siempre once galgas Once mi equipo, once del alma, once siempre once galgas Un partido que ahora empieza a reinar la ilusión Su blanco vestido, tengo un resplandor Once mi equipo, once del alma, once siempre once galgas Once mi equipo, once del alma, once siempre once galgas El estadio lleno, el tarde del sol Bate a la pelota y todos gritan gol A la pelota y todos gritan gol Mas mi equipo, once el alma, once siempre al alma ¡Gracias!